¿Qué rumbo está tomando Panamá? Que viene con otro aumento de 20%, generando más inflación y metiéndole más problemas al panameño para seguir viviendo todos los días, porque eso lo único que va a hacer es encarecer la canasta básica. La credibilidad del presidente, según la última encuesta de este medio, habla de que tiene 61% de las personas que no le creen. Yo creo que lo que le queda al panameño es entender que se equivocó. Y ese 61% de panameños que votaron por este gobierno, creo que hoy día arrepentidos y con falta de confianza en lo que ellos hicieron, creo que la gente se va a dar cuenta que votar cuesta. Y lo importante para el ciudadano que me está escuchando, el voto no es alegre, el voto no es emocional, el voto a futuro tiene que ser un voto pensado, tiene que ser un voto entendiendo que vamos a elegir, no a una persona, a un equipo de gobierno. Gracias.